Para comenzar este acto me gustaría darle entrada a los protagonistas de este evento, a nuestros estudiantes de enfermería promoción 2019-2023 y recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 haber conocido y que no deba de ser revelado. Juro que consideraré a mis colegas como a mis propios hermanos y hermanas y no formularé a la ligera juicio contra ellos y ellas, que pudieran lesionar su honorabilidad y prestigio. Juro que no permitiré que prejuicios de religión, nacionalidad, raza, credo político o nivel social se interpongan entre mi deber y mi consciencia. Juro que guardaré el máximo respeto a la vida y dignidad humana. Me negaré incluso bajo acción o amenaza a utilizar mis conocimientos profesionales para fines contrarios a las leyes universales del hombre. Juro que respetaré siempre la voluntad de mis pacientes y no realizaré práctica alguna sin su consentimiento. Juro que no realizaré experimentación que entrañe sufrimiento por riesgo innecesario o catente contra la dignidad humana. Juro que procuraré mantener mis conocimientos en los niveles que me permitan ejercer la profesión con dignidad y seguridad. Hago estas promesas solemnes y libremente, poniendo por testigos a mis compañeros y maestros en memoria de los enfermeros y enfermeras que supieron ofrecer su vida al servicio de la humanidad. Y ahora pues van a proceder mis compañeros, empezando por este fin, a jurar. Yo嘛, no llena, no llena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.